Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía de las solo tarjetas de Taun del Ratchet Clan de PS4, la primera de todas y la segunda, por cierto, estas dos enseguidas se encuentran en el planeta Rilgar. Bueno, la primera, como ya habremos visto la mayoría, la tenemos de frente nada más terminar de hablar con el contrabandista, ¿vale? Así que vamos a cogerla. Ahora os la muestro, nada más cogerla para que veamos cuál tarjeta es. Y es el primer Taun de todos, el Taun 1. De hecho es el que nos dan en este planeta. Así que guay. Vale, nos explican lo que tenemos que hacer para intercambiar, sí, 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 vale, perfecto, perfecto. Me encanta, vale, pues la segunda tarjeta la encontramos justamente... La tenemos aquí, en la tercera carrera de las tablas flotantes. Así que venga, vamos a hacerla, que es la Copa de Oro. Porque si lo ganamos... Madre mía. Pues sí, lo vamos a comprobar. Venga, venga. Vale, pues no pienso encargar la protomascota, que ya sabemos todos lo que pasó con la maldita protomascota. ¡Epa! Vaya. Demasiadas cajas explosivas, chicos, pero no pasa nada. Vale. Última vuelta. Y... Con esto ya conseguiremos nuestra holotarjeta, la segunda ya del juego. Madre mía, qué pasada le hemos dado. Y ya está. Carrera ganada. Madre mía, eres impresionante. Deberías hacerte profesional o algo. Yo, profesional. Para nada. Pues nada, segunda holotarjeta. Vamos a ver cuál es. A ver... A ver, a ver... El Taun 2. Madre mía, vamos en orden, eh. Este es el de Ratchet y Clank 2, chicos. Así que nada, pasemos a la siguiente holotarjeta de Taun. Y ya, vedamos, proma. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir todos stipulos. Pods, para nada. Estamosifying madre mía. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Locarno San, como se... Vamos a ir. Vamos a ir... Vamos a ir.